Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre y que quieras volver No me digas que me amas porque quizás ya me lo sé Ojalá que supe cada vez que me veas con él Ojalá que te vuelva el karma Eras un muñeco porque no tenías alma Ya no tengo calma, ey Pa' acordarte de mi cumple te ponías una alarma Yo no tengo tiempo y menos paciencia Con tantas mentiras ya te sobra la experiencia Pero yo no quiero nada contigo Es un triste recuerdo lo que hemos sido Si una vez me engaña no me engaña nunca más Sabe que de mí no te olvidarás jamás Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre y que quieras volver No me digas que me amas porque quizás ya me lo sé Ojalá que supe cada vez que me veas con él Y ahora salgo con mi gata Nos vamos pa' la tarde después de salir del club Porque ninguna noche me mata, baby Si no me mataste tú Y ahora salgo con mi gata Y ahora nos vamos pa' la tarde después de salir del club Porque ninguna noche me mata, baby Si no me mataste tú Si una vez me engaña no me engaña nunca más Ey Sabe que de mí no te olvidarás jamás Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre y que quieras volver No me digas que me amas porque quizás ya me lo sé Ojalá que sufra cada vez Cada vez que me veas con él La lady, lady Twenty-twenty-two, baby Pues tumba la cocina ¿Quién llevó? La nena de Argentina This is the people Máreme, pasión, mami